como están vamos a sazonar el turqui el pavo para mañana la cena entonces lo voy a sazonar ahorita un día antes para que se quede toda la noche reposando y ya mañana lo cocinamos en el horno que madores que tengo aquí pimienta sonador más asomado llena mantequilla para barnizar para que se dore y agarre el color bonito el jugo de una naranja bien lo que tenga que romero fresco de millarda huele bien rico lo voy a picar y lo voy a mezclar aquí voy a hacer una mezcla y dos ajos picados un poquito aceite voy a mezclar todo todo lo que tengo aquí y lo voy a poner aquí para dejarlo reposar toda la noche feliz día de thanksgiving aquí en eeuu estamos festejando este día hoy y yo lista recién despierta estoy estando hinchada dormida voy a entrar a la cocina porque hoy es día de preparar la cena ya tengo mi pavo anoche y viernes todo listo ahí ya sonado, marinado, todo listo voy a hacer también un flan otras cositas más que después me voy a enseñar pasenla bien que hoy es día para todos los precios y si te quiero mostrarme mi teleno hasta adelante mientras te cocina mi pavo y todo más o menos dice que va a durar como 4 horas 20 libras casi de 4 a 5 horas voy a ir me voy a arreglar me voy a dar este un cambio y luego regreso ya cuando saque el pavo del horno buenos días, buen día, pasenla bien, saludos para todos los personas que pasan por este canal yo soy Rosario González blogs y bienvenidos todos aquí a mi casa, a mi vida normal mi vida real le digo yo nos estamos viendo ¿qué quieres? ¿qué quieres? estoy hablando con ustedes acá en la cámara y este me está llame y llame con sus manitas acá abajo ¿qué quieres? ¿quieres ir afuera? ¿si? ¿quieres ir afuera? que voy ok, voy empecé lista para la cena de hoy y vamos a a cenar nomás que ya saque todo lo ponga todo en la mesa hola britani y voy a poner todo en la mesa y en cuanto ponga todo en la mesa para mostrarles nuestra cena del día de hoy lo que vamos a cenar el día de hoy y no hice el flan solamente hice atole de guayaba unas papas con zanahoria en el horno el pavo puré de papa unos cejotes verdes y ¿qué más? ¿qué más hice? ensalada de manzana pero ya enseguida se las muestro unos minutitos más y ya está todo listo britani vas a comer turkey pollito si que tal como están como se la están pasando cuéntenme que hicieron este día que cenaron como se la pasaron el día de acción de gracias nosotros aquí vamos a empezar a cenar ya tengo todo falta un poquito que esté el pavo lo saco voy a acomodar todo en la mesa para empezar a cenar y ustedes como están este en muchas tiendas están las especiales desde ahorita mucha gente está yendo y uno de mis hijos también quiere ir a las especiales de este día jueves iba a decir viernes no desde hoy iba a ir a mirar a ver que hay en especial y también y si también este allá afuera está lloviendo hay como lluvia un poquito de frío pero está calmado una lluviecita y este pues aquí vamos a estar aquí yo no voy a salir no pienso salir aquí voy a estar toda la tarde y toda la noche cenando y viendo unas películas ya después de cenar tranquilitos aquí en la casa allá afuera como les gusta llueve y llueve pero nosotros aquí tranquilitos en la casa cenando hice un atole de guayaba bien rico para este lluviecita que está allá afuera y espero que todos se la estén pasando muy bien este este día de acción de gracias verdad este pues ahorita que empiezo a sacar todo para mostrar lo que voy a cenar mi cena de hoy y nos estamos viendo ahorita amén que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!